Año 330, el emperador romano Constantino mueve la capital de Roma a la ciudad griega de Bizancio, renombrándola Constantinopla. 65 años después, el imperio se divide entre Occidente y Oriente, pero ambas partes siguen considerándose el Imperio Romano, aunque los historiadores occidentales se han referido a la parte oriental como Imperio Bizantino. ¿Pero por qué la retinencia de Occidente de llamarles como a sí mismos, romanos? Porque Europa Occidental deseaba verse como la legítima heredera de Roma, y la existencia de un Imperio Romano de Oriente lo volvía complicado, así que se le llamó el Imperio de los Griegos y más tarde Imperio Bizantino. Y aunque la parte oriental cambió mucho con el paso de los años, nunca hubo un estado que lo reemplazara, lo que significa que el Imperio Romano siguió existiendo hasta 1453.